No lo transforman, no lo transforman No lo transforman Debo, Debo, Debo Debo flisquis y provoque Dale, dale, dale Uh, lo transformo, eh Provoque, provoque, si es que me provoque Dale, dale, dale Ahí me puede estar provoque, si verdad Si, creo que si, si, te esta entrando, si Si, si, si Te estoy dando a ver mas un pero Dale en Kiri, dale en Kiri a su weao Si, 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 los hostiazos son mio Ay, que se van pasaditas Estas potas Es que voy a ir ahora a SubCity, hijos de puta Retrasados Retrasados, santos